Me quedé con ganas de guanje ¡Hostias! ¿Cómo estará Karonte en duel, tío? Para empezar te corta el 3 Me suda tres huevos ¡Oh, Dios! Se me está cagando la batería de los cacos Bueno, a ver qué tal ¡Ojo nudo! Eh... Me quiero subir el 3 Aunque me lo corte Supongo ¡Uh! Esta build es una mierda, ¿no? ¿Esa habilidad es infallable o se puede yukear? ¿Lo digo para yukear o no? ¿Se puede fallar? ¿Pero es como el 1 de Wukong o...? ¡Oh, Dios! ¿Cómo no he llegado? Un forge, un forge Vale, vale ¿Se puede fallar? Voy a esperar a que ulté Lo que no sabe Karonte es que traes un machete en la mochila ¡Qué putada que justo se le... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué putada que justo se le haya puesto el escudo ese de mierda! Ese no se lo pone solo en la ulti, ¿no? Es porque me ha dado la mierda esa, ¿no? Me tengo contra un Karonte Attack Speed Y no me fue bien Mucho silencio Lo peor es que tiene escudo con su skill Ya, ello Lo bueno es que yo voy a ir full Attack Speed Entonces me suda el nabo Puto meteorito, tío No podía caer en otro lado, ¿eh? Pero bueno, hemos troleado, evidentemente ¿El pavo ha tirado el shell? Creo que no me he fijado si ha tirado el shell o no Uy, no me gusta esa bajada que piden diablada, ¿eh? ¡Qué rico! ¿Esto qué? Una troleada, ¿no? ¡Uy! ¡Qué susto, joder! Este dios, estaba dando el coco Saludito, necesitamos tu suerte Ese meteorito, Lul ¡No! He fallado el puto básico, tío ¡He fallado el básico, tío! Bueno Otro día más troleando Otra puta duel más Saludito, lo siento muchísimo Te lo juro, tío Perdóname Perdóname, perdóname Te la gano, te la gano Vamos a hacer el red No me gusta tener poco cooldown con esta build Vamos a quedar rápidos Vamos a pillar al Fulkusari Uh, lleva ataque speed también, ¿eh? Yo me voy a hacer un Dengue Y luego me voy a hacer un Fatalis ¿Cuánto le quito, no? ¿Qué coño? Ah, es verdad Que no lleva defensa O sea, eres gilipollas Digo, ¿por qué le quito tanto, tío? Pues normal Y encima llevo red Vamos a tirar esta vaina ya del tirón Como estás aparte de sexy Estoy al mismo apenado, tío No paro de trolear Pero bueno, Messi Vamos a pillar exhal 2 ya Eh, sí Yo me la haría con el hacha todavía Es que los demás Es demasiado malo ¿Estos, los cofres Estarán en el fire? Nada, me gusta mucho El guanyota que pide Esto es una endiablada mortal Esto va solo Esto va solo Esto va solo Buah, en cuanto me pille el dengue En cuanto me pille el dengue Este tío va a sufrir, eh Le va a tocar sufrir Le va a tocar sufrir En cuanto me pille el dengue 1550 Está bien, está bien, está bien ¿Por qué no guardas el blue zone con Nike? Es que es muy bueno el axe con Nike Aunque sea un poquillo nerfeado y demás Pero Me da que con el blue zone Te van a castigar excesivo en línea ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Sabes? Este tío se ha quedado For sure, ¿no? Oh no, vaya betardo ¿Se pillaba Blink? No ¿Súbete el lung que me da ansiedad? ¿Súbete el lung que me da ansiedad? No Bueno, ahí me lo voy a subir, eventualmente Pero de momento No toca La verdad que me pensaba que quitaría más Pero claro, no llegaba full exe, tío Ahora me lo voy a zumbar, creo Pero de momento ya no puedo con nadie Yo me lo hago con Con Gilga y con Bueno, ahora con Shaq he probado una nueva build Que me ha gustado Buah, necesito más ataque en Pide Pues quería baitarle un poquillo Y se la ha pelado, tío No voy a... Uh, lleva un puto riffi Digo, no voy a hacerme segundo relic hasta que veo el suyo No sé si se déme un sprint Una... Una beast para el culo, maybe Ah, no sé Un thorns No sé, no sé Estoy dubitativo, tío Necesito el serrucho también No sé Voy a farmear A servillar el 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 fatalis y ya Voy a quedar aquí Voy a volver rápido para el blue Por si el pavo va del tirón Voy a hacerme un serrucho Y después del serrucho No sé qué hacerme la verdad ¿Qué he dicho que me iba a hacer? ¿Qué he dicho que me iba a hacer? Es clave el fatalis ¿Eh? ¿Kings eyes? Unas skins no vendrían ni tan mal Lo que pasa es que el pavo no tiene mucha vida Una toxic maybe No sé la verdad El obo Esto es una troleada ¿No? Ah, el silver branch No, el silver branch ¿Cómo voy a hacer un silver branch? ¿Qué más? Un cruiser De momento me voy a hacer un serrate Y luego ya veremos a ver Que se cuece Necesito attack speed Y mover speed Supongo que me haré una toxic Que también me da flat pen Y a chuparla No sé cómo voy a finiciar Muy unforge la verdad He hecho todo mal Pero bueno Vale, me vamos para el serrate No me pilla ni loco, ¿no? Full serruch Supongo Es que no sé si la toxic Es la clave Igual me sale Igual me sale rentable Un cruiser Para finiquitarme el titán rápido Voy a pillarme esta vaina Voy a hacerme el fire Y de segundo rally No sé hacerme unas beats Las beats Me quitan el load Attack speed Sí Sander Nah, no necesito Sander Puta, tío Tendría que haberme esperado Para el red Pero soy un Jodido impaciente Loco Eh Cruz toxic Me da a mí que sí Lo malo es que se la haga él De último Supongo que le gano, ¿no? Si se hace de último ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué he troleado tanto aquí? No le he brinqueado en la cara Igual full build me gana Igual full build me gana A ver voy a No sé si puedo tirarle eso Sin la última La verdad Toxic Se la está haciendo él también Tengo que esperar para el red Y ya Mientras el pavo No me tira la torre Y nada Ahora me voy a poner a curarla Nah, es que me da mucho palo Ponerme a curar la torre, tío Que te diga, loc Pero es que tampoco Le puedo pelear, tío No, venga, venga Saludito, perdóname, eh Lo siento, saludito Lo siento, de verdad No puedo, no puedo Me tira la torre, tío Es que Caronte es bastante mejor, eh Uno para uno Me gana sí o sí Es que me puedo quitar Es que no me puedo quitar nada No me puedo quitar nada, ¿no? Me hago un Thorns Me hace Moon Thorns Me hace Moon Thorns ¿Tú tres, Usoles? Supongo que me puedo quitar el Fatal y ya Me ha venido bien para matarlo en early y eso Pero... Después de eso, no ¡Hermanos! Yo, un Red Label Horrific creo que era clave Nah Vamos a probar a ver cuánto le quito Gua, me folla, tío Me folla Tengo que quitarme esto Y... Creo que he perdido anyways Porque se hace el Rey y demás ¿Coño me hago yo, tío? No, no Un puto Hydras No No Ah, pero una King Size Sin Fatai no lo vas a alcanzar Ya, pero es que no me hace falta, ¿no? Me refiero a si me mata a él A ver, me toca a mí pelear aquí Y si lo mato una vez Yo creo que ya le gano, ¿no? Bueno, depende de cómo de low me quede A ver qué tal, a ver qué tal Me he gastado dos Relics Lleva el Power Red Yo creo que he perdido ya, tío Pero es una atropellada histórica Porque... Era free win Pero me he puesto a trolear increíble Bueno, como siempre Saludito me va a echar la bronca, tío No sé si el Thorns ha sido bueno Creo que me tendría que haber hecho unos Riff Ah, nos ha pillado el Red Ah, sí, se lo veo Eh, una cosa, una cosa, una cosa ¿Alguien sabe por qué coño le estoy quitando 100? ¿Quién? Bicha, lo he llegado a saber Y me pillan antes las 15 ¿Qué cojones? Pero si no lleva ítem de vida Tiene uno ¿Cuánta vida tiene ese bicho, por Dios? Yo creo que esa teamfight con Horrific La gano free Y encima del pavo me llegaba El Shell Esto quita Shell también, ¿no? O eso... O ya no O sí Espérate ¿Sí? Nah, hermano Era Horrific, tío Era Horrific ¿Qué coño hago con un Thorns? Era Horrific, era Horrific Era Horrific, era Horrific Era Horrific Vas a tener que empezar la pelea Horrific Uy Y yo, las 15 eran clave Señores, no sé ¿Por qué coño no me he hecho las 15 antes? Las 15 eran clave Las 15 eran clave Nah, for sure La puta 15, hermano ¿Dónde me va el tío? Con Caronte la 15 hace más daño Normal, es un bug No me jodas ¿Eso es data verídica? No me jodas Abre 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué le he quitado 500 de una hostia? No tomamos en cuenta que Caronte obtiene salud permanente con su pasiva Julito. ¿Qué cojones? ¡Suscríbete!